Psychotics Mechanica Ja ja, sí, ok... Psychotics Mechanica Ok... Mango Protocol Ok... ¡Hola a todos! ¿Cómo han estado? Yo soy Malenxian Comentando, jugando y muchas cosas más Pero bueno, sean bienvenidos al primer capítulo de Hoy jugaremos algo de Psychotics Mechanica Mechanica para los cuates, nada más Ja 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 Eh... Pues sí Después de Agatha Knife Me estaba decidiendo en cuál serie empezar Y... Yo creo que para cubrir la parte de los Invis Voy a empezar a Mechanica en lugar de Lisa No sé... Tal vez haga Lisa Ja ja, no tengo idea Eh... Así que ¿Por qué no? Empecemos con Mechanica Empezar Sí Venga Esta soy yo Eh... No sé qué voz le puse en la serie de Agatha Knife Esta soy yo, Nika Niña de 17 años Un tanto peculiar O eso dicen Desde... Desde peque... Ay mira qué bonito Desde pequeña siempre me han gustado trastear en cosas La verdad es que... Soy una... Una manita Si tiene que ver con la electrónica o la mecánica Déjamelo a mí, me encanta Las libras Las libras me han ayudado mucho Hay muchos de ellos que son un tostón Pero... Los de tecnología molan un montón A veces mis habilidades de los libros no son suficientes Entonces... Me bebo un trago de mi coctel especial Si ya saben qué es Coñado con cacao Así lo veo todo más claro Y bueno... Seguiré haciendo mis experimentos En el colegio no me la paso tan bien Esa tipo está viendo su celular En lugar de enseñarnos cosas útiles La profesora pasa de nosotros Siempre está jugando con el móvil Y nos ponen exámenes de tonterías de par... Parv... Parvularias ¿Nika? ¿Desde aquí te oigo? ¡Me da igual! La mayoría de mis compañeros tampoco son muy listos Esa niña ha tenido muchos accidentes Y ese era el niño de la biblioteca que estaba... Y a mis padres parece que les da igual Me siento un poco sola en el mundo, la verdad Pero bueno, basta de lloriqueas Me niego a hacer nuestra chisada de examen ¡Salgamos de aquí! Eh... ¿Tú qué? ¿Puedo hablar con él? ¿Cómo te va, güey? Le dio algo... ¿Tú? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? Me llamo la niña pirata Pero eso... Su tapón, ¿no? No era, pero me lo han dicho tanto que se me ha olvidado mi nombre, ¿ya? La niña pirata me gusta Gracias... ¿A que es su nombre Molón? A mí también me gusta mucho ¿Vale? 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 Pues... Tomemos el examen Y... Y... Demos a la próxima ¡Hola, profe! Ya acaban el examen Vale, pues... Dejalo en la mesa Puedes ir al patio ¿Qué? No ha contestado nada, Nick Me parece perfecto ¡Oh, Agatha! ¡Agatha! ¡Hola, Agatha! ¡Hola, Nick! Tienes unas orejas de campeonato Ya, gracias a mi ensambio Está como que rara ahí dibujada, ¿no? ¿Y qué haces en lugar de dormir? Trabajo en la careceña de mis padres ¿Eso no es explotación infantil? A mí no me importa, al contrario, me la paso un bien ¿No te gustaría hacer otra cosa? No, me gusta el trabajo Y estar cerca de los animales y su carne Eh... ¿Y desde cuándo no puedes dormir? No recuerdo cuál fue la última vez, pero... No llevo bien Eso no puede ser sano Me gusta tu camiseta El cerdo sangrante El dios Martín El carnivorismo ¿El carnivorismo es algo que... Lo opuesto al veganismo? Más o menos, pero mucho mejor ¿Es un dios que es un cerdo? Jajaja Sí, sacrificó para nosotros la... Sí, sacrificó para... Mostrarnos la feca que... Están las malchinchas Es demasiado friki, voy a cambiar de tema Nos vemos esta tarde, Agatha ¡Hasta luego! ¿Estos niños no fueron los que estaban bautizándose? ¿Estos... me caen mal? ¿Qué tenemos? Vale, pues está en mi mochila Hay tres cosas que siempre llevo conmigo Mi llave de... La memoria USB y mi pa... Petaca, petaca Cuando queramos tomarnos un descanso Con la llave podemos... Volver al menú principal La memoria USB sirve para guardar nuestro progreso Aunque ten en cuenta que cada vez que salgamos de un sitio También se guardará, no te preocupes Mi petaca... Eh... sí... No sé cómo se llama... No sé cómo le dicen acá... Pero sí ya... Tengo un combinado especial... Con edad con cacao... Está buenísimo... Cuando me ofusco y no veo las cosas claras... Le doy un trajito... Cuando se me pasa la mosachera... No veo todo más claro... Casi siempre funciona... Muy bien... Pasó el bolsillo más grande de mi bolsillo... Ahora mismo tengo mi almuerzo... Un tope de puré de verduras... A medida que vayamos cogiendo irán apareciendo ahí... Y creo que no me dejó nada... Ah sí... Yo suelo hablar de esta manera... Pero también puedo hablarlo... Puedo hacerlo así... A mí me da un poco igual la verdad... Así que... ¿Cómo prefieres que te hable? ¿Así? ¿O así? Eh... Yo prefiero... La letra normal... Porque la manuscrita se me ha dado bastante mal... Pues ya está... Ya podemos empezar a hacer cosas interesantes... Pero mientras estaremos aquí... Va a ser difícil... Así que... Salgamos de aquí... Sé que este tipo... Es esta... Eh... ¡Au! ¡Ja ja ja! ¡Pobrínica! Algún día destruí en este colegio... Lo prometo... Muy bien... ¿Tú qué nos cuentas? Marcos, ¿verdad? Eh... sí... El mismo que necesitas... Ah... ¿Sabes por qué está electrificada la baña? Eh... ¿Seguro por qué no escapemos... Y tengamos bajo control? Creo que es una valla normal... Y es suficiente... No sobrecimes el potencial psicópata... De nuestros compañeros... Pues sí... Hay algunos de aquí... Que parecen bastante frikis... Ja ja ja... No te hace falta... No te hace razón, compañera... Hay gente muy rara y peligrosa... Eh... ¿No tienes calor con el sol? Sí... Paso calor... Pero es la... Vida del traficante profesional... ¿Traficante profesional? Sí... Cambio cosas... Si tienes algo que no te guste... Yo te la cambio por otra que te interese... A ver... A ver... ¿Qué dice el traficante y el proveedor? A ver... Le preguntaré a esta... ¿Qué tipo de material tienes? Espera... Que me... Que me lo... Preguntaras... ¿Prepararás? Fum... ¿Tiene una pistola? ¿Qué? Y una bomba... Jo... Una... Niño... ¿Vas bien armado? ¿Qué es esto, Estados Unidos? Ja ja ja... ¿Qué? ¿Te ha gustado algo? El fusil... La bomba... Los sprites... Pistola... Los sprites... ¿Tienes sprites? ¿Verdad? Ideal es para la decoración urbana... Y tengo entendido que eres un artista... Es otra cosa... Vamos a ofrecerle el topper... Si te doy una crema de verduras... Me das los sprites... Una de mis comidas favoritas... Y tiene un vapor... Un valor similar... Hecho... Muy bien... Le hice todo el topper... Te va a engañar tu madre... Cuando me lo sacas... Ja ja... ¿Qué están viendo esos niños? Eh... Eh... Están viendo ecu... Están viendo ecuaciones... Ahí... Tan... Tan... Hay... Ecuaciones de... Eso sí me lo sé qué... De la tensión de X mayor... Más menos... Uff... Están viendo matemáticas... Algo elevadas... Esos cabrones, eh... Ja ja ja... Ajá... ¿Qué estábamos? Los uños están bailando ahí... Eh... ¿Se venían los sprites? Sí... Pues... No necesitamos nada más... Vamos a ver... Madre... Ja 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 ja... ¿Qué panaza le metió a esa jeta? Ay... Pobre agata... Vámonos... Ah... Muy bien... ¿Qué hay acá? Tomamos papel... ¿He cogido un trozo de papel? Sí... Ya lo noté... Eh... Aquí hay algo... ¿Puedo hacer algo con esto o no? ¿Con esto quizá? Son... Martins... Marina... Santri... Silva... No sé qué... Backing School... Los más mejores... Ojetes... Your face... Te quiero... Tony... Fea... No dime... Jenny... La la la... Típico... No... ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Hola? ¿Eh? Cool... Ja 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 ja... Debes cerrar el baño, eh, amiga... ¿Este qué es? Neh... Pricionemos baños... ¿Por qué no? Muy bien... ¿Este qué es? Uff... Está sucio... Bájale al baño, por favor... ¿Dónde está limpio? ¿Y si le damos el papel a la niña? No sirve... Eh... No sé... ¿Podemos meter el papel acá? El papel se está disueltando un plis plis... No queda ni nuestro... Interesante... ¿Y ésta? Vamos a pintamagiar como... Ja 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 ja... Me encanta este... Eh... Ya no recuerdo mucho de Mechanic... Es como que... Después de Agatha Knife... Pero... Recuerdo más Agatha Knife que Mechanic... Mola... Eh... Sí, la verdad... Ya no podemos usar nada más... ¿Aquí? Ajá... No sé... No sé... Ya digo, ¿no? No... No... Tal parece que no... Póbanos... Vaya... En vez de la profesora... Una semana expulsaba... Expulsada... Acaba de gritar... Cuando llegué a casa... Mis padres ya estaban al tanto... Y... Y me repiten las mismas tonterías de siempre... Que me tengo que sentar... Que tengo que respetar a la profesora... Pues ya me he cansado... Ha llegado el momento de acabar con todo esto... La ma... Está quemándose... Eh... Es... Ok... La mayoría de la gente no me gusta... Y hay un montón de cosas en este mundo que no molen... Deben desaparecer... Para ello necesito acabar con mi proyecto secreto... Mechanica... Con él pude conquistar el mundo y va a hacerlo a mi gusto... Aprovecharé que me han expulsado del colegio... Para completar mi proyecto... ¡Ah! ¡Uf! ¿Qué ha ido? Cuando encuentre los componentes que me faltan... Pude construirme, Chanica... ¡Mándose a la obra, pues! ¿Esto qué es? Puedo tomarlo genial... Eh... ¿Codeo? Ajá... ¡Estoy dentro! Voy a ver qué puedo en el Codófobo Podcast... Ok... Participa en nuestro concurso para conseguir un equipo multimedia gratis... Contexta comentamente a la pregunta y tendrá su galo directo... Vendrá muy bien para mi proyecto... Vamos a ponerle la pregunta... ¿Cuál de los siguientes robots gigantes necesita dos pilotos para ser manejado? Eleva a 0 a 1... ¡Nada, la Massengy! Jajaja... El Massenger Z... El Optimus Prime... Gipses Dunger... Metal Gear Vex... Creo que no... Estoy entre el Gipses Dunger y el Metal Gear Vex... No sé... En todo caso... Este... Ehhh... El Gipses Dunger... Es Estadinado... El Gipses Dunger es... Basic Win... Creo... No estoy seguro... La verdad no... No he visto esa serie... Enviado ahora... Solo queda esperar a que me traigan... Acáse el premio... Ok... Alguien está jugando a manejar... Bueno... Eso si no me he confundido... Era el Manifesto Mechanica... Vamos a ver... Ajá... Ejem... Proyecto Mechanica... Plan de destrucción de todo lo que no mola... Mmm... Eso suena tan bien... Bueno... A lo que íbamos... Yo, Nika Allen... De 7 años... ¿7 años tienes? Oh... Estoy harta de este mundo... Mis pasos no se preocupan por mí... Mi hermano no me hace caso... El colegio no me ha enseñado nada útil... Hay muchas cosas que no son guays... Por eso he decidido que voy a destruir... Todo lo que no mola... Con Mechanica... Afastaré y eliminaré las cosas... Y a la gente que no me gustan... Perfecto... Empezaré por mi casa... Luego el colegio... Toda la ciudad... El planeta entero... Acabaré con todo... Con todo lo que ha sido inútil... Y este mundo será mucho mejor... Uff... Uy... Me estoy apostasando mucho... Si no me la desaparecerá... Si no mola... Escóndate... Mechanica está aquí... Mmm... Está potente... La verdad sí... Eh... Me gusta... En cuanto acabe el proyecto... Disumiré este manejesto... Y empezaré la fiesta... Bueno... Y ahora que... Vámonos... Eh... Pues sí... Terminando de grabar este... Seguramente... ¿Puedo tomar esto? Ajá... Eh... Seguramente... Buen hombre... Voy a... Voy a grabar más Zelda... Porque... Ya casi lo que termino, eh... O sea... Tengo ahorita un montón de videos grabados de Zelda... Pero... Eh... Está bien que lo termine ya... Para empezar a grabar Breath of the Wild... Y empezar a hacer las cosas, ¿no? O bueno... Tener margen para empezar a grabar Breath of the Wild... O en caso a Link's Awakened... Muy bien... En el puerto de... Está la lista de componentes del proyecto Mechanica... Aquí podemos ver las cosas que nos faltan para completarlo... Cuando tengamos todos los componentes podemos venir... A mi habitación y meternos en el tubo automático... Que está dentro de donde está el póster... Y... Lados el gran mani... Y... Eso... Creo que no... No me dijo nada, así que vamos a buscar las cosas... ¿Esto qué es? Podemos... Con Y... ¿Esto? ¿Esto es el espejo de imitación? Ajá... ¿Puedo ocuparlos? Creo que... Ya... Ya lo marqué... Estos son los espejos servirán con paneles de reflectores... Y ni el componente viendas en la lista... Eh... Genial... Ya tenemos estos dos... Esto es lo que tuvimos que conseguir muchachos... Vamos por ello... Ya tenemos el primero, así que... Podemos decir que... Hicimos algo... ¿Qué? Podemos decir que hicimos algo ya... ¿Esto qué es? No me deja verlo... ¡Oh! Esto es súper triste... No se puede abrir... Esta es la habitación que preparan mis pasas para mi hermanita... Pero nació muerta... Se traumatizaron y... Taparon la puerta para que no adentraran... Oh... Me... Me da cosa... Esto es... El lavado empresa... Ah... Esta es la ancestra de ropa sucia... Ya está funcionando... ¿Puedo tomar el cloro? ¿La elegía? ¿No? Acá hay ropa colgada... Está bien... ¿Qué? Esta distribución... Aquí... No sé... Estamos para acá... Fear... Hello... Alien... Forca... 8... Jajaja... Por si acaso... Creo que está jugando Coliseos Dawn... A ver cuándo sale, hijos de su madre... ¿Qué tal está el juego de...? Misfer... Eh... No lo veo bien... Coliseos Dawn... Eh... Coliseos Dawn... Es la polla... Nica... La polla... Te metes dentro de un robot... Y a repartir candela... Nin... Eres un paquete... Y siempre pierdes... Asúmelo... Lo tengo... Lo tengo... Ya... Ya eres mío... No... ¿A dónde... Ha salido ese tío? Nin... Tengo que decirte algo... Creo que... Creo que me he enamorado de ti... Ya me ha vuelto a matar... Dejar de hacer trampas... Jajaja... Jo... ¿Está llegando ya la edición... Coleccionista de... Duticao? Jajaja... Duticao... ¿Qué? Duticao? Ah... Estoy esperando a que me avisen... Cuando me llegue el email... Ir a buscarlo... No me entran ganas... Que estoy a punto de ganar... Mmm... Me han... Me han matado otra vez... Ah... Sí... Vámonos... Están las figuras... ¿Puedo verlas? Son figuritas de personajes de videojuegos... Mi hermano las coleccionan... Entonces... Lo que dijiste a su dato... Era cierto... No... Tengo miedo de que se hace... Bueno... Tomamos calcetín... Ahorita van a ver... La... La... La reverencia de esto... Que... Que no lo dicen... Pero... Es... Es súper gracioso... Eh... Una de las cosas... Yo tengo una que me regalaron... Hace muchos años... Unas fotos de mis pasos... Ajá... No puedo ver esto... No es toque... Puedo encenderla... Perfecto... El maquillaje... Nah... No hay nada acá... Aunque es bueno que esté... Juraría que había algo en el armario... Vamos a comprobar... Hazlo... No, ni me dejan... Tal vez no estoy confundiendo con otro más adelante... Venga... No puedo coger... Ah... ¿Por qué no puedes co... No... Quita... Y... Venga... Antes que nada... Vamos a tratar de coger... ¿Por qué... Esto? Jaja... Estamos... No alcanzó... Vale... Vamos a... ¿Qué podemos hacer? Le puedo... A ver... Estimado cliente... Informamos que tenemos disponibles unidades de Tutical... Puede pasar a buscarla cuando quiera... Un saludo... Sí... Así está bien... Enviar... Jaja... Me sorprende que el otro se la traiga así como si nada... Ya verán lo poco que tarda en salir corriendo por el juego... Ahora... ¿Cuál es más que puedo hacer? No, vámonos... Vamos a ver si podemos hacer esto... Esto, esto... ¿Ves? Sí, acá no... Sí, sí... Ya no está... Jaja... ¿Cuál es eso? Cuando tenga más tiempo es probar el Collision Down... Que aún no sale, me parece... Así que... Muy mal... Mango Protocol... Eh... Ya tenemos eso... Entonces... Podemos usar la cámara, ¿no? Podemos usar la cámara... Esta cámara... Muy probable... Ya hay sonido... Perfecto... Uno menos en la lista... Genial... Ustedes... Son doce... Muy bien... Nos faltan diez... Pu... Pues vamos... Perfecto... Jaja... Eh... Venga... Voy a explicar la cosa... Yo creo... ¿Tú qué? Vuce... Vuce... Vuce Marie... No hay nada... ¿Esto qué es? Eh... 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 No... Eh... No toques el retrato de tu abuela, Vuce Marie... ¡Es sagrado! Jajaja... 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 ¿Qué te pasa abuelo? ¿Tienes mala cara? Ah... Eh... Echo de menos a tu abuela... José Marie... Éramos tan felices... Cuando vivíamos juntos... Pero ahora no me deja... Deja vivir con ella... ¿Por qué nos ha enfadado tu abuela y tú? No me acuerdo Nika... Seguro que fue una tontería... Y por eso me he olvidado... Pero ella parece no olvidarla... ¿Por qué no vas a casa de la abuela y hablas con ella? Lo he intentado... Pero es muy agresiva... En cuanto me ve... Me ve... Empieza a gritar... Que me va a matar... Y todo porque no recuerdo lo que hice... ¿Estás escribiendo algo? Es una carta para tu abuela pidiendo perdón... Lo que pasa es que no recuerdo que la hice... Que la hice para enfadarla conmigo... Así que no sé lo que tengo que pedir perdón... Hasta que no sepa... No sabré que escribir... ¿Por qué no me... No me dejas coger el retrato? Porque está bien ahí... No quiero que la muevas... Bueno... Me llame el cienzo... Me sacaré abuelo hasta luego... Pobre señor... Está muy depre... Bueno, vamos al piso de abajo... Aún no voy a salir... Vamos a terminar de investigar la casa de... Ah... Me está volviendo a investigar el sillón... Vamos a investigar el sillón... ¿La tele? ¿Aquí hay algo? No... El dogo... Sí son diferentes imágenes que aparecen en Mecherica... Estos frente a los cojines puede ser cualquier cosa... ¿Puedes ver la tele? Está el mando para encenderla... ¿Vamos venir para acá? No... Ah... Aquí hay unas papas... Y chicos... La comida favorita de Peluso... Nuestro hamster... Vaya... Aquí está Peluso... Un poco seco... Ok... Pobre Peluso... Acá hay otra cosa... Parece... El mando de la tele... Genial... No tengo... Pues vamos bien, eh... Jeje... No... No me va tan bien... ¿Puedo reparar esto? O sea... Sé que este es compuesto y tengo que reparla... El micro no es un juguete, Nika... Jeje... Jeje... Y parecía que estaba concentrada en su revista... Voy a tomar la fruta... Quiero fruta... Genial... Tenemos fruta... El frijol puedo hacer algo con ella... La cafetera... Ah... Voy a tomarla... Me falta... Voy a tope... Muy bien... Oye, mamá... Eh... ¿Has reflexionado un sopro de tu expulsión? No me des la abraza, por favor... Uff... ¿Has visto que el vestido más feo lleva esta señora de siempre? Por cierto... ¿De qué estábamos hablando? En fin... Mmm... He encontrado el mando de la tele, mamá... Ese vestido no combina con el... Su color de un... Un momento... ¿Has dicho que has encontrado el mando de la tele? ¿Eh? ¡Dámelo! Casi no me da tiempo de sacar el mando de mi mochila... Pero mi madre me lo arrebato de mis manos... Luego sale conmigo al salón... No vaya a ser alguien le quita el sofá... Creo que me han... Bañado al coger el mando... Se le va la olla con esas cosas, pobre mujer... Entonces ya podemos... Poner esto, ¿no? ¡Genial! Este trastorno tiene a verlo... Pero el emisor de Micronas está bien... Me lo quedo... ¡Oh! Yo pensé que lo ibas a reparar... ¿Puedo tomar esto? No... Entonces... Emisor de Micronas... Eh... No... ¿Qué será un emisor de Micronas? Esto... Es un tipo tele, ¿no? Esto... Es un bulbo, ¿no? Eh... Es... 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 Mira algo que pueda propulsar grandes cosas... Es un engrane... Es una bujía... Esto... ¿No? Un mecánico de emisión... Esto... Un compresor... Ajá... ¡Ah! Un emisor de Micronas... ¡Joder! Pues eso, ¿no? Ah... Y toda... ¡Hey! Que lo tengas... ¡Genial! ¡Pues vamos bien! ¡Emocha! ¡Jeje! Ya nos faltan nueve cosas... O sea... Que puede que... Pítulos como no quieren la cosa... ¡Ah! Esto está súper genial... El gato volado... Debes de hacerlo en el siguiente capítulo... ¡Uuuh! ¡Malabares! 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 ¡Wii! Está echando malabarista que calentines... Sudados... ¡Me encanta! Estaban sudados... Malabarista de calcetines... ¿Le puedo quitar el...? Eh... No... Pues venga... Ya nos faltaría esto de su papá... Y eso es todo... Él, ¿no? Es... Ajá... Son... Varias cosas que no me sirven... Eh... ¿Ves? Bullen Costume... Costumer... ¿Son mí? Qué bueno... Ajá... Es un soplete... Genial, tengo un soplete... ¿Y ahora qué hago con ese soplete? Eh... Eh... Hola, pase... Papá... La profe me ha pasado... Ya jugando el móvil... No me enseñan nada útil... Y parece que a nadie le importa... Estáis tirando dinero con ese colegio... Eh... Todos los colegios son más o menos iguales... Y si yo soy el que quedaba más cerca... Bueno... No importa... Pronto destruiréis ahí todos los colegios del mundo... Después fundaré un nuevo sistema educativo... Donde cada niño... Niño puede estudiar lo que quiera... Cuando complete el proyecto... Me echa Nika... No vuelvo a ser igual... Eh... Nika... ¿De qué estás hablando? Eh... Nada, nada... El cole es güey... Eh... Me está mandando un mensaje... No tengo tiempo... Papá... He cogido el soplete... Y mirar que te hayas en la mesa... Ah... Perfecto... Porque te tenía preparado un encargo... El soplete está estupeado... Y lo voy a necesitar... Coge el dinero... Que hay en mi bolsillo... Wup... ¿Lista? Tengo el dinero, papá... Muy bien... Ahora llévate el soplete a la ferrontería... Y lo que la duele... Cuando lo tengas preparado... Me lo traes de vuelta... El dinero que sobre... Después de apag... De pagarte... Te lo puedes quedar... Gracias... Este soplete no puede ser útil... Mmm... Quizá no... Se lo devolvamos... Ok... Pero no hay que prepararlo... Si... En este caso... Eh... Vamos... Eh... Hay dos formas... Puedes prepararlo a la de ya... O esperar a... Creo que hasta el final del juego... Preparen... Así que... Venga... Eh... Pues... Creo que... Ya no hay nada más que hacer... En la casa de Nickel... Y... Pues creo que por el tiempo límite... Y en el siguiente capítulo... Salvemos al mundo exterior... Uff... Ja ja... Así que... Ya saben... Espero que les esté gustando... Así que ya saben muchachos... Yo soy Melinx100... Comentando, jugando... Y muchas cosas más... Pero bueno... No olvides suscribirse... Dale a like... Convertir todo eso... Ya en el siguiente... Salvemos a cuidar... Adiós... Espero que les guste... A mí me encantan estos juegos... Gracias las que la nos vemos... Si me va a ver... Gracias lasmanas... Gracias.